¡Bienvenidos a una serie más para mi canal, no para el vuestro, porque si fuera el vuestro no estaréis viéndola en mi canal y es una serie que para variar voy a jugar con el hombre al que no pago nunca... Le pago en especias, eso sí, verdad que si Duster le pago en especias... Y bueno, qué serie es, qué serie es, bueno, si veis un poco los personajes ya podéis saber cuáles, pero por si acaso voy a decir el nombre, porque soy así de generoso, no porque en el título del vídeo salga ni nada por el estilo... Lara Croft, no Tomb Raider, no, Lara Croft y el guardián de la luz, vamos a suponer que Lara Croft es la de la izquierda y el guardián de la luz, o es el de la derecha, o no es ninguno, o está por ahí... Yo de momento no sé la historia, pero cuál es lo que hay... ¿Y quién tienes a ti que Lara Croft? No es el de la derecha... Hombre, habría cambiado un poquito mucho, ligeramente... Bueno, la coleta la tiene... Sí, pero no... Y diréis, bueno, ¿quién va a ayudar a cada uno? Bueno, ahí lo podéis ver quién va a ayudar a cada uno... Es lo que tiene, empezamos el juego... Duster vio a un hombre con mirada severa, un cuerpo apolíneo, ¿no? Esos músculos... Y tal, le dijo, este para mí... Y digo, bueno... Hostia, hostia... Vio un hombre ahí machote, ese... Un... Enseñando cachas... Y digo, no, esto tiene que ser para mí... Y digo, venga, va... Y ahí llevo yo a la mujer... Mujer a la cocina... No, venga, vale... Si no, vamos a empezar mal ya... Y... Nada, pues... En un principio... Por lo que me he informado del juego... Es el cooperativo que te cagas... Va por pantalla... Con lo cual, maravilloso para hacer los cortes... Y... Y es cooperativo que te cagas... Y va por pantalla... No me informas mal, la verdad... No voy a engañar... Pero... Es cooperativo que te cagas... Y va por pantalla... ¿Se ha quedado claro eso? Yo creo que es claro el concepto... Pero entonces... Esto que va... O sea, todos seguidos... Y... Y... Y es cooperativo... Vale, vale, vale... Me ha quedado claro... Eso sigue el player competitivo... Porque compites contigo mismo... Contra tu forma de ser... Contra tu inutilidad... Si, básicamente... Ah, entiendo... Entonces tu canal es competitivo... Si, es competitivo... Por eso... Tengo tantos suscriptores... Porque compites que te cagas... ¿No? Está ya en el top... En el top de la basura... Bueno, es igual... Vamos a empezar ya... Aquí me hace gracia... Porque pone invitar amigos... Cuando tú y yo no somos amigos... Tú eres como mi perra... Entonces... Bueno... Es un poco falso... Pero bueno... Sea como sea... Vamos a continuar... Supongo... Si... Por que no... Templo de la luz... Mira, aquí se pueden elegir las pantallas... Supongo o algo... Mejor puntuación... Mejor tiempo... Bueno... Cosas que me la pelan... Mira... Armas, reliquios, artefactos... Mejoras... Aquí pone todo lo que se puede conseguir... Y lo que hay en las pantallas... O algo... Y hay logros... Incluso hay abajo de... Consigue no se cuantos mil millones de puntos... Y un número muy grande... Con muchos ceros... Que es aproximadamente... Lo que corro en Youtube... Solo que... Con los ceros al revés... Pero muy al revés... O sea... Que te cagas... Bueno... Quitando todo y dejando solo los ceros... Déjate... Sí, sí... Básicamente... Algún uno por ahí va... Pero al final... Después de alguna coma... Y algunos ceros más... Está por ahí el... El uno y tal... Bueno... Pues aquí veréis nuestras puntuaciones... Y tal... Que haremos todo de... De puta madre a la primera... Y no vamos a morir nunca... Y no vamos a pasar el juego con la chorra... Por supuesto... Es más... Si os vais a aburrir... Y vais a decir... Joder... Que puto asco... Te hacéis tan bien que aburre... Seguramente... Seguramente va a pasar eso... No nos vamos a morir... Cada dos por tres... Y no... Te voy a suicidar... Probablemente muchas veces... Intentando engancharte... Con el gancho en el aire... Eso no va a pasar... Nunca... Eh... Bueno... Pantalla 1... Es que tampoco me deja elegir mucho... Pues pantalla 1... Me parece maravillosa... La mejor de todas... Vamos a ver la historia... Si es que tiene esta historia... Si quiera... He visto mi lanza... Que grande y que gorda... He visto mi pistolita... Me ha matado cosas... No... Un logro... Por ser yo... Cosas... A ver... Consigue descalabras rojas... Alcanza la salida en 6 minutos o menos... Claro que si hombre... Vamos a jugar... Ahí va... Eh... Salta entre 7 recipientes de araña... Sin tocar el suelo... Desactiva la trampa de fuego de Cholotl... Y cosas... Según la mitología azteca... La región que llamamos Yucatán... Es el antiguo campo de batalla... Donde los seguidores humanos de Totec... El guardián de la luz... ¡Tototec! Vibraron una guerra catastrófica... Contra las fuerzas demoníacas de Zolot... El guardián de la oscuridad... Quedó escrito que Zolot... Recurrió al poder de un artefacto... Conocido... Como el espejo del humo... Para convocar a toda una horda de monstruosidades del abismo... Los guerreros de Totec... Fueron masacrados en aquella batalla... Pero Totec sobrevivió... Encontró el modo de volver el poder del espejo... Contra el dios malvado... Zolot... Quedó atrapado dentro del espejo... Y los descendientes de Totec... Forjaron un poderoso imperio... Que duró hasta la llegada de los conquistadores... En cuanto al paradero del espejo del humo... Los textos antiguos no son claros... Algunos dicen que se ocultó en un lugar secreto... Y que se perdió para siempre... Pero si algo he aprendido... Es que nada se pierde para siempre... Y aquí está... Me ha llevado varias semanas atravesar la peligrosa selva centroamericana... Pero he encontrado el espejo del humo... No parece gran cosa... Pero también he aprendido... Que las apariencias engañan... Parece un ojete... Por lo visto estos tipos también lo saben... Vasco es el caudillo local... Lleva años buscando el espejo... Sin encontrarlo... No sin mi ayuda, claro... ¿Se laquea el juego o qué? Creo que Vasco no le he demasiado... Parece ser que ignora la maldición... O quizá no cree en ella... Si se ha visto el vídeo un poco laqueado... Es porque se ha visto laqueado... No sé... Lo he visto bien... Yo he visto laqueado... No sé tú... Zolot... Enfréntate a mí... No me acabo laqueado... No me acabo laqueado... No me acabo laqueado... Has olvidado... La última vez que combatimos... Un nuevo día ha amanecido... Y pronto... Caerá la noche sobre este mundo por última vez... Matrix... Zolot... Zolot ahogará este mundo en sangre... O vaya... No hay por qué dramatizar... Seguro que hay una forma de arreglarlo... Hay que encerrar a Zolot en el espejo... Y devolverlo a este lugar... Antes de que amanezca... Es la única forma de detenerlo... O vale... Apártate... Esta tarea no es para una mujer... Oh por dios... Lo que me ha dicho... ¡Machista apresor! A menos que quieras chamuscarte esa faldita... Apártate de esa puerta... O esta bomba destruirá algo más que tu orgullo... ¿Serás falocrata? Esta es mi magia... Déjalo ya y quita de en medio... A ver... A ver esto... Cómo se mueve... Saltamos por aquí... Esquive por allá... Fíjate que arte... Uf... Los saltos son complicados... Los saltos... Son saltos de estos... De direccionales... De que como... Si saltas para allá... Para allá que vas... No giras... Ni... Ni... Ni nada... Uf... 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 Los saltos son complicados... Los saltos... Son saltos de estos... De direccionales... De que como... Saltas para allá... Para allá que vas... No giras... Ni... 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 Nada... Nada... Duster, el saltador... Naraino... Yes... ¡Maravilloso esto! Ah... Yo supongo que eso es un juego de plataformas tal cual... Ya que tampoco pidan una cosa loca... Ah... De momento súigo algo para pegar... Lanzar bombas... Pero mira... A mi me ha pegado lagazos en la intro, no sé a ti. A mi me ha pegado lagazos en la intro, no sé a ti. Yo que te acabo de ver pegar un lagazo que lo hago flippin. Y esto a la que va de pelotas, pido el dinero como 3 meses más tarde. O el dinero lo que coño sea eso. A mi me va bien caballero. Pues esto que bien, no? La conexión del vecino, deja robar la conexión del vecino. Es que con mi canal no da para más, es lo que hay. Que le vamos a hacer? Bueno pues nada, habrá que poner mierdas por aquí. Espérate que tengo una super muralla aquí insaltable. A tomar por el culo Julito. A tomar por el culo Julito. Venga, que hay que hacer los bombas. Pero quieres dejar de poner bombas porque si imbécil. Se me ha caído. Se me ha caído que tengo el agujero muy grande. A ver, esto quiero probarlo. Esto va a protegerte, pero esto es lo que quiero. Encima tiene imán. Encima tiene imán porque a la mínima la saco. Mira, que me va. Venga, venga! Venga toro, venga toro! Como era la típica gancho de esta surfeo coño. Pananananananana. Jajaja. El gancho, donde coño lo tengo yo si quiera? En el sitio divertido. Ven aquí, perro. Saltala la comba! y ya está... pues que bien, esto va un poquito que es una mierda este me ha caído, jajajaja desenfundar y apuntar con las armas, usa R para desenfundar y apuntar con tus armas, que es súper cómodo, porque no? mantiene R, si, si, lo que he hecho hace un momento y tal, bueno, pues nada vamos a conseguir puntos que encima no se comparten, es maravilloso a menos los coleccionales si se comparten, así que, como los puntos me la sudan un millón y medio de veces, yo no, yo soy competitivo hijo de puta, soy competitivo pues no me la haces lanzas, queda muy redicho pero es lo que y aquí qué, voy a echar unas piernas aquí con subiendo escaleras revienta barril de los cojones, nada más o culo, hombre, tampoco era para ponerse así, ¿no? o qué, nada, la mierda, joder, esto va de lag en lag, no digo nada cúbrete con el escudo, pero espera aquí, o yo, y si ponte el escudo y me pongo yo detrás o algo, pero apunta para ellos, hombre, eso es apuntar para ellos, tío, tengo poca fiabilidad en el supo, tío, es que me van a matar, ¿qué haces, qué haces? es que qué puta fiabilidad, joder, con los lags, tío, por dios, maravilloso es que una vez te estás así corriendo, ah, vale, con esto se gira, vale, vale, mira, hay movimientos, eh, sí, movimientos, eh, sí, va, hay que investigar todo que coja la en esta misión, ahora me bañaré en tu sangre, pues qué cerdo, oh, sí, qué putascazo, qué putascazo, que te ha sido morir, un poco, ya está, ha sido un poco lamentable, espérate, hay que investigarlo todo tú, que puede haber cosas escondidas por aquí, tengo a ver, me voy a subir a la lanza, lo que pasa es que no sé si valen cualquier lanza así, a ver, a ver, espérate, prueba a ver, ahí, me voy a caerte que tengo, a ver, para que puedas apuntar donde colocarla, me voy a caerte, me voy a caerte, no, tú te vas a subir la romper, a ver, a ver, a ver qué pasa, me subo yo, a ver si puedo subirme en plan rápido, en plan que sea, rápido, no, pues no, pues te jodes, eso me portaré tanto músculo, yo tengo un cuerpo gracio, como una polla, yo qué sé, yo te daba, tú eres gay, no, no denes a nadie, no sé, se lo digo al tope, coño, ah, vale, vale, oh, una calavera aquí, hay cosas, cuidado, 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 de todas formas, las bombas no se gastan, estoy viendo aquí, eh, visto, lo he visto no, no Pues no, no parece que se gasten, ¡pues maravilloso! Bueno, veo una barra amarilla extraña, no sé que será. Pero eso no se dan bomba, no sé, pero tú tienes más, eres una perra. Hombre, yo siempre tengo más. Mantiene RB para alzar el escudo de todo, por encima de tu puta madre. Oye, ¿por qué se saltas tú solo? ¿Lo saltas tú? Sí. Pues no lo saltes, porque quiero que la gente lo lea y puede entender que lo lea yo. Yo qué sé, es que le por culo a la gente, si no se va a enterar, soy inalfabete y no se va a leer, coño. Joder, tío, pobrecito. Ahora no me sube el escudo, ahora se caga con aquí la serie, va por culo. Si están viendo tus canales, ¿por qué no sabes leer, coño? Ah, no me sube el escudo, se acaba con aquí la serie. No sé, porque yo por si llueve. Venga, va, vete. Ahora te subo. Sube. A ver, a ver si puedo. ¡Eh, qué! Sube al dotek y cosas, ¡pero no lo saltes! ¡Ay, ay! Vete arriba o abajo para extender o extender por la cuerda cuando estés colgado. ¿Lo voy a saltar yo? Yo estoy muy colgado. ¡Ah, ah! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, va! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, sube gordo! Parece que este antiguo altar restaura mis fuerzas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien, ¿no? ¡Si te quedas cerca de un santuario de salud! ¡Esto aumentará gradualmente! Los santuarios se agotarán. Se usan durante un santuario a periodo de tiempo. ¡Eh, eh! Vale, me ha curado. Ya está, ya está. No ansíes. Eh... Eh... ¿Para disparar? ¡Qué bien! Me va a disparar con estos botones. Es maravilloso. Espera, tú vas mejor para romper cosas y yo para matar malos. Probito antes. Eh... ¿Será? No sé. Más que nada por el daño. Yo tenía 750 daño yo con el lausador. No, eso es lo que ganamos de puntos, eh. Esos son los puntos que ganamos, eh. Jeje, ya lo veo, ya. A ver, aquí arriba hay cositas que brillan y diamantes. Súbeme, perra. Madafaka. Aquí arriba hay cositas. Puntos para mí. Para no compartir. ¡Para déjale, eres imbécil! ¡Pero quiero ansiármelo todo para mí! ¡Dámelo, dámelo! ¡Todos mío, todos mío! ¡Todos mío! Que solo tú encuentras leña. Bueno, a ver. He buscado una anilla, supongo. Porque no veo aquí anillas para nada. A ver, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por aquí hay anillas? Pero aquí creo que hay una. Ah, sí. Y encima tengo que ir para allá. Tienes que subir tu pillada a la mierda esa. Así que dale. Sube, sube. ¿Pasa algo si hago así? ¡Ah! No te ha hecho daño, ¿no? ¿De cuánto no? No parece que haya daño por altura. Al menos no te hagan avanzar. Bueno. Pues dale, dale candela. Y pilla los rojos sobre todo. Que eso son cosas coleccionables y cosas. Ahí. ¿Tres de diez? Bueno, está mal. Supongo. No sé cuántas son. No puedo. Mira, me puedo colgar y todo. Aquí voy a ver. Le voy a bajar con el círculo. ¡Ah! Me voy a cagarlo. El tío cerdo. ¿Quién deja de cagar? Que casquero es el tío. Es que tengo agujeros grandes, tío. Se me caen. A ver la tela. A ver aquí. Pues que bien. Ah, mira. Se paga hasta abajo y todo. Que maravilla. Pero bueno. No se acerquéis. Está la cosa aquí. Menos manoseo. Que son todos unos falocratas. Y dice. Uy, 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 uy. No se escondía o algo. No hay nada. Seguro. Esto es un poco lamentable. O sea, soy una puta esquina para matar malos de ahí abajo que ya estaban antes ahí, ¿vale? Supongo que esto se puede detectar para aprender a que se puede disparar al pago. Sí, vale. Puede haber que se puede disparar a distancia y mierda, sí. ¿Será? Oh, se puede disparar a distancia. Oh, la vida. Oh, ya se puede disparar a distancia. Oh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Supongo que se podrá ahí. ¿Se baja eso? ¿Y si os sueltas? Eh, los palos de Hammy. Uy, mira, aquí hay medikits de estos. Píatelo. Pilla, pilla. Tendrías que aguantarlo, de paso yo, a ver. Así la gente vea lo que hable antes. Cuando haya cosas así, aguanta. Bueno, ahora no hacía falta, ¿no? Pero, en general, cuando haya cosas así, aguanta tú. Para que la gente pueda ver, subiéndome ya a los sitios, lo que hay. ¿Me explico o no me explico? ¿Me ha escuchado o no me ha escuchado, muchachos? ¿Me ha escuchado o no me ha escuchado, muchachos? Sí. ¿La la puede saltar por las lanzas que Totec ha clavado en las paredes de otros objetos? Si Totec quinta la salta sobre una lanza, su peso la partirá. Está demasiado amazado. Vale. Mira, hay una calavera. Ahí, aguant, ponmela. Uy, pero si no si... Llegarí. Un machote. ¿Qué, qué, qué? Espera, espera, que aquí viene algo. Espera, espera. Voy a petar ligeramente un poco esto. ¿Querá me el gancho? Que suba yo. No quiero, para mí. Todo esto para mí. Para mí. No es que se aparecen. Se ha parado todo, supongo. Los guerreros usaron estos artefactos para mejorar sus dotes de combate. Por ejemplo. Los artefactos afectaron a los atributos de tu personaje de forma positiva y negativa. Qué bien. Pueden equiparse dos artefactos que mejoren el mismo atributo para conseguir una fuerza o mayor. Si en el caso de que suba fuerza, si no, pues no. Supongo que se refiere a potencia. Vale. ¿Y qué me puedo poner yo aquí? Si no me voy a dar ninguno. No veo ninguno. Ah, vale. Mira aquí. Me da más armas. Y menos defensa. Y bueno, la verdad es que no me toquen. Así que de momento me lo voy a poner. Porque por qué no. Si. Haremos un poco lo de siempre. Tú más ataque y yo más defensivo. Si. Encima todas con el escudo. Para no perder la costumbre. Si. No, ya os digo. Aparte todas con el escudo. O sea, con unas malas nos ponemos cerca. Tú me proteges de las hostias con el escudo. Y yo a pegar como una loca. Yo soy Lara Croft, tío. Yo reviento. Con eróticos resultados. Bueno, pues vale. Ya está. Vamos a seguir cosas. Eh... Venga, ven para acá. Muy bien. Espérate. Ahí. Mira, qué gordo. Espérate, ahí abajo hay algo. Ahí, ahí. Me estira, me estira por ahí. Ahí si. Ahí. ¿Lo quieres dejar de cagar? Tío marrano. Que tienes complejo de palomo si hay dinero. Que tienes complejo de palomo. Espérate. Antes de nada. Eres muy tonto. Ven, priota. Vamos a pillar aquí cositas. Dinero, dinero y puntos y cosas. El que no se ha compartido es un poco mierda. No se ha dicho. Pero bueno. Me da bastante igual a ver. Pues si lo hay que repetir a la risa, se repite y punto. Fuera de cámara. No, 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 no. Pues mira, para curarnos que no me hace falta. Y cosas. Dinero. 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 La saca siempre llena. Mira, reto completado. 100.000 puntos. Vale. Pues venga. Vale, estás chupando a tu todo, cabrón. Pues déjamelo para mí. Que tú eres gay. Espérate. Aquí hay una escalera y todo, tío. Espérate. Vamos a huir. Agilidad de esta muchacha. Espérate, que aquí hay cosas que no veo. Esto es una bola rodante, puedes agarrarle cosas. Espérate. Espérate, que voy rompiendo esto. Es que al final te la llevas. Habiendo bombas. Uy, uy, uy. Arrolla, arrolla. ¡Pero para mil dinero! Todo ha sido muy planeado. Según mi planeado. Cuidado con el concepto. Según mi plan. Ha bajado. Ha bajado. Pero míralo. Aún me va a dar un bolazo. ¿Un bolazo? ¿Un bolazo? ¿Qué le pasa a esta cosa? Que sale... Madre mía. Aquí el problema es que... Ah, antes que metí las dos bolas. Es verdad. No aguanta eso puesto ahí. De manera de sacar la bola. A ver, así, quieto. Espérateme, espérateme. Dinero para mí. Todo mío. La saca, la saca. Importante. Mira, aquí hay. Dinero. 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 Calabella. ¿Estás mirando a mí? ¿Ya has llegado tú antes? Eh, bueno, a ver. ¿Estás por ahí o qué? Sí, sí. Claro que estoy. Estoy mirando. Estoy mirando la anilla. Aquí. Despládate por la pared. Cuando estás enganchado a una anilla, salta sobre la pared para colgarte. Muévete a la izquierda a la derecha para lanzarte adelante o atrás mientras estés colgado de una cuerda. Me parece correctísimo. Pero aquí tengo que pasar yo primero, ¿no? Engánchate y cosas para engancharte. Venga, así. Uuuuuh. Ahí va. Correcto. Ya te tengo que enganchar a ti. Uua. 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 Había que probarlo. Lo siento. La cuestión es... ¿Te puedo enganchar? A ver. Pulsad. Pulsad. La cuestión es tírate si te puedo enganchar en el aire. Había un logro. Ah, ahí lo has dado. ¿Ahí te ha salido? Sí. Vale. Pues hala. Había que probarlo. Lo de... ¿Cómo coño van las muertes en este juego? Que no han dicho nada. Uy, qué bien. Qué rico, ¿no? El fuego este. Será una broma. Pues un poco. Quizás, ¿no? Una trampa de solo. Vale. Vale. ¿Qué hago? A ver esto. Vale. Esto... Esto quema y ya. Y te mata. Cuidado que eso mata directo. Ya, ya. Vale. Aquí veo... Vale, vale, vale. 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 Vale, dale a la palanca. Vale. Pues ya, ya. Vale, vale. Ya lo he pillado. Piso el otro. Si. Tranqui, tranqui. Dale. Rápido, rápido. Que esto lo tengo al lado, tengo al lado. Vale. Cuidado, cuidado. Que has quidado al lado, que has quidado al lado. Eso tú y ahí le doy yo. Nooo.. Le estoy dando, le estoy dando. Nooo... No, 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 no. Me ha pillado eso. Este que vida, que ya lo ha quedado. Píselo tú. Hemos muerto como valientes o como cutes, elige una de las dos. Aquí hay cosas así, aquí hay una anilla. Vale, pasa tú. Esto salta un poquito ortopédicamente. Ven para acá, que te do mi amor, deja de violarme en las manos. ¡Toma amor! ¡Dinero, dinero! Ya está, estoy contento. Hay una bolita de estas. Agajo pilotiro. Toma mi mierda. Aquí es donde hay que ponerlo, porque la verdad. Tírala por ahí. Por ahí no, por ahí no, por ahí no. ¿Por la escalera? ¿Puedes tirarla por la escalera ella? No creo, ¿no? Por aquí. No sé, por poder. No sé, por poder. No sé, por poder intentar. ¡Que nos ame, hostia! Aquí, aquí, ponme palo de este guarro. Pómelo un poquito más centrado, pues esta muchacha tiene limitabilidad. ¡No! ¡No! A ver si vamos a necesitar la bola. No, la bola, se podía subir. A la bola. ¡No! Ahora volvemos para atrás un momento. Espérate, vamos a ver si está la bola por aquí. No, no está. ¡No! ¡Ah! ¡Sube a esto y lanza la lanza desde aquí! Y lanzas una ahí arriba y después abajo. ¡Hombre! Un poquito más centrado, por favor. Igual, salta para allá y ahora para otro lado. ¡Joder, tío! Es que es un marrano. También la van apuntando, puto. Pues ya llevamos 8 de 10, eh. Y la saca esa está un poco como delezablemente posta. Pilla, pilla. Yo voy sobrado. Mira, viene la calavera ahí adelante. A ver si puedo engancharme. Espérate. ¡No! ¡No! ¡Sube, sube! Sí, la verdad es que la cuerda no calcula bien lo que es la distancia. A ver. Y ahora el problema es que... ¿Eso de ahí qué es? ¿Eso de ahí arriba? No sé. Un extra o algo de estos que pedían. No es buena idea. Pero ponme flechas o algo que pueda saltar. Y... Eso salta, hija mía. Espérate. Espérate. A ver aquí. Espérate. Espérate. No, no, no. Es que eso es lo que intento. Pero esta hija mía apunta donde sale el papo. Papo, papo, papo. Papo, papo. Papo, papo. Papo, papo. Mira, cógelo. Imbécil. Ahí lo has dado. Mira, no se ha curado. Un... cosa. Potencial descubierto. Mejora la salud. Me parece estupendo. Es lo mejor que me puedas decir. Y aquí dije, ¿te cojo o qué? Pero ahí abajo... Pues no puedes bajar abajo y reventar eso. Que sea más seguro siempre. ¿Poder? Puedo. Pósarlo, hijo mío. Pero no cuesta nada. Aquí las bombas son gratis. Supongo que hago un logro para no utilizar bombas o no petar cosas o alguna medida así. No puedo subir. Bueno, tirame al gancho. Ah, sí puedo. Efectivamente. Ahí está. Exactamente lo que yo quería hacer. Ahí. Mira, sube, gordo. Sube. Y... Y sube. Sube, imbécil. No lo voy a lograrte. Disparo a muestras entre rotores. Vale. ¡Dinero! ¿Hay algo por allí? No. Pues nada, entonces por aquí. ¿Hay algo por allí? Por aquí. Aquí. Paro otra vez. A ver. Ups. Un ejemplar impresionante. Me serás muy útil. Jajajaja. Mira como gesticulo aleatoriamente. No te hagas ilusiones. Eh... Luego queré una túnica con esa piel tan válida. Ya lo veremos. Una túnica con tetas. Jajajaja. Una túnica. Jajajaja. Bueno, un jefe o algo chungo. Nos falta una cosica roja por pillar. Que sorpresa. ¡Hombre! ¡Manuel! ¡Hostia! ¡Hostia! Pero bueno. Me gustaría investigar la zona. Por el hecho de que... Por aquí arriba a lo mejor está la cosa roja que nos queda. Pero no lo veo. No te vayas tan rápido para allá. Vente para acá. Vente para acá. Que quiero investigar. Pues vaya puta merda. Había que huir entonces al final. Pensaba que era un jefe o algo. Que lamentable. No. El jefe ha muerto. Ah ya está. Ya. Pues no. No hay nada. Jajajaja. 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 ¿Qué te parece? Como plan que te propongo así de vida. Logro. Ganapan. No sé que logro es ese. Ganapan. Pero guay. Magnums. Armas conseguidas. Ah. Por eso no me han dado a mí. Espérate. Me voy a acercar a ver si están ahí. Ahí también. No. No hay nada aquí. A ver. Aquí hay una puerta. Pero aquí arriba hay un camino. Quiero saber dónde está. Uy. Reliquias. Reliquias. Se dice que los dioses forjaron estas reliquias para dar un gran poder a guerreros dignos. Ajá. Las reliquias equipadas aportan a dos personas habilidades de combate muy potentes. Una sola reliquia puede conceder a los jugadores varias habilidades. Para consultar las habilidades de una reliquia seleccionar la pantalla de inventario. Uy mira. Ya sabemos para qué la barra está aquí. Solo puedes usar las habilidades de una reliquia cuando el medidor de potencia de reliquia esté completo. Para rellenar el medidor de potencia recoge gemas y mata enemigos y sufrir daño. Cuando el medidor de potencia esté lleno se vaciará por completo si recibes cualquier daño. Uy que bien. Vale. Y aquí están las reliquias. ¿Vale? Y esto es que. Disparo potente. Uuu. Que cosa más rica. Y rellenar salud. Que cosa más rica. Que maravilla. Aquí no hay nada. Y aquí de armas. Por cierto. Tengo las pistolitas y ya está. Magnums. Ah no. Magnums. Que cojones. Yo no tengo nada. No tengo nada. Es que las magnums son para mí. Y por qué no me puedo cambiar la habilidad a uno. Eso no es obligatoria supongo la arma base. Potencia de arma 4. Cadencia de fuego 3. Consumo de munición 3. No hay munición siquiera. Desde cuando. Entonces si salgo aquí. No, no, no. Hay que no dar juego. Que cojones. Estamos tontos. Esa es la más especial. Ah vale. Que tienes que salir tu del menú. Vale. Y para cambiar de arma de aquí. Vale. Entonces ahora si yo disparo. No veo yo aquí munición en ningún lado. Pero bueno. ¿Tú lo ves? Eh... Pues no mucho. Pues nada. Fíjate. Magnums. Magnums dobles. No me puedo hacer mayor pajotes. Dos magnums. No me puedo decir otra cosa. Bueno. Pues hay dos puertas. Por adelante o por la izquierda. El cual elegimos. Seguro. 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 Que quiero copiar la última cosa roja. Mira. Aquí hay una calavera a dibujar. A lo mejor es por aquí. Es que parece más especial. Esa puerta se ve más malote. Más especial. Ojo. Y esta que tiene una cabeza grande encima. Te he convencido. Te he convencido. En realidad no mucho. Hostia. Encima aquí hay una cosa con cosas. A ver. Avanza tú. Ahí está la última calavera. Pilla. Ahí logro. Rindo al máximo y veo todo rojo. Maravilloso. No hay nada más ¿no? Por aquí. No lo parece en principio. Uy vaya. Esta forma me ha olvidado de que estas cosas tienes que hacer tú para que se vea mejor. Cojones. Pero bueno. Me da igual. Y esto que ya se tendría que abrir cosas ¿no? ¿O qué? Porque ¿qué? Aquí que tocamos palmas. No lo veo yo muy claro ¿eh? A ver. Si. No me ha quedado muy allá. A ver si hay algún botón o algo que no haya visto. ¿Qué cojones? ¿Qué me ha dado? Tira. Tira. Pon una bomba por ahí. A ver. Ahí pega las paredes a las ruedas. ¿No? No de nada. No lo veo claro esto ¿no? Ah espérate. Te puedo coger de aquí supongo ¿no? ¿O qué? Hombre no creo. A ver espérate. Espérate eh. No lo sé. Pero lo veo complicado. Porque la caída te la vas a comer. Y esto de aquí. Espérate. Esto es una anilla. Espérate. Oh my god. Sal sal. No. ¿Quiero? Ah no. Es una puta antorcha. ¿Cómo cojones? Espérate. Voy a intentar ir para allá. Espérate eh. Suelta. Suelta. Ostia que hay dos. Lanza. Cudo. Lo que sea. Sube. 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 Venga va. Escudo. Joder. El salto de mierda. Y. Sube. Sube. Anilla. Anilla. No se engancha. No pues sube. Usa tu cuerda como puente. ¿Para qué? ¿Para qué? No se engancha. ¿Para qué? No se engancha. ¿Qué hago con esto? ¿Toco palmas? Ah. Para subir. ¿Para subir? ¿Para subir? ¿Para subir? ¿No puedes subir tú? Si, si. Si me deja. Vale. Ahora. Le ha costado un poquito. ¡Hostia! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la puta! Eso ha ido con enquina esa piedra. A mi no me está furria. Y ya está. Y con esto es un poquito que viene el sol directo. Anda mira. Me he completado. Consigue 100.000 puntos. 130.000 me he quedado. No. Lo se ha conseguido también. Es más. 160.000 no se ha conseguido. Mejor lo tengo con 6.000. Ah vale. Si. Lo mío es los rojos. Vale. Yo he conseguido las tres cosas. Y las he descargado. Que te calles. Y como he conseguido magnums. Y la salida en 6 minutos. Pasa que no. Saltan entre 7 recipientes de arena sin tocar el suelo. Eso no lo hemos hecho. Bueno. Tampoco me preocupa. Desactiva la trampa de fuego de Cholotle. En menos de 30 segundos. Bodacía. Destruye todas las urnas. Potenciador de munición. Ajá. Bueno. Cosas. Pues vale. Se lo voy a continuar. Saldrá la segunda pantalla. O... Pues si. Pues no. O si. Si no. Es que no quiero continuar. Quiero... Estar. 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 Cosas. No. Fuera. Fuera. Pues nada. Que no quiero continuar. Pesado. Que si. Que no. A ver. Pues. Salir del juego. Es que no. Es que quiero salir del nivel. Bueno. Pues eso. Lo dejamos aquí. Ahora. Revisaremos el nivel. Y ya está. Que vaya puta mierda. De caño siempre. Pues bueno. Gente. Hasta aquí el primer capitulillo. De este gran juego. Que de momento está siendo muy chulo. Puzzles. Bueno. Lo que he dicho al principio. Puzzles cooperativos. Casco porro. Luego cuatro luchas marranas. Que bueno. Es la primera pantalla. Ya veremos luego. Y nada. Bien. No sé. Chulo. Pero mucho culerío. Cabrón. Como debe ser. Y no te pongas tonto. Que aún va a haber más. La saca. La saca es lo más importante. En esta vida para mí. Y es lo que hay. Bueno. Espero. Que esté gustando. El capítulo. Iba a decir la serie. Pero es que solo llevo un capítulo. Por lo cual tampoco. Y nos vemos en el siguiente. Va. Adiós. Chao.